Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar con el solucionario de estas preguntas que han venido en el Extraordinario, en el Área B. Y vamos a tener, pues, con esto una referencia ya para poder dar el examen del Ordinario, ¿no? A ver, muchachos, vamos con la pregunta 56 que pertenece a Matemática en el Área B del Extraordinario. Y dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos hablan alemán, pero no inglés? Bien, jovencitos, entonces ya habrás identificado, ¿no?, el tema y habrás también practicado cómo se resuelve este tema. Entonces estamos ante un planteo de ecuaciones, pero que se puede resolver con conjuntos. O sea, haciendo uso de los diagramas de Ben y Euler. ¿Por qué, profesor? Porque esa es una forma muy didáctica y fácil de atacar este tipo de problemas. Ya, no siempre funciona, obviamente. Y cuando no funciona, ya también les he explicado que hay otro tipo de método que se llama los diagramas de Lewis Carroll. Eso también en su momento ya lo hemos hablado. Bueno, entonces, siendo así, muchachos, estoy construyendo los tres conjuntos que participan, ¿ya? Bueno, voy a construir un ratito por acá, tranquilos nomás, ahí está. Ya, y vamos a ir hablando detalladamente de ellos porque no vayan a pensar, pues, que esto también se resuelve de un modo todos los problemas. Hay que ir viendo realmente qué nos conviene, qué me dan de datos y qué es lo que me piden, ¿no? Porque no se trata de resolver por resolver así como sea. Ya está. Ahora sí. Miren, jovencitos. ¿Cuántos grupos hay? Hay el grupo de inglés, francés y alemán. Vamos a ponerle por acá, a ver, vamos a ponerle inglés. Ya está. Todavía no sé cuántos son. También están los de francés. Vamos a poner acá la cantidad. Y finalmente por acá están los que hablan alemán. Alemán. Listo. El total, vamos a ver, parece que decía 41. Sí, ¿no? 41 estudiantes. Entonces, el total es 41. Eso ya de cajón ni hablar. Ya está. Ahora empecemos a llenar, según los datos. Dice, de todos ellos, 22 hablan inglés. O sea, quiere decir que hay 22 personas que hablan inglés. ¿Qué más? Además nos dicen que 10, solo inglés. Recuerden, solo es esta parte. Porque esta de acá sería inglés y alemán. Esta parte de acá sería inglés, alemán y francés. Y esta parte de acá sería inglés, francés. Entonces, me están diciendo solo inglés. Entonces, se entenderá que solo es esta parte. ¿Cuántos son? Son 10. Seguimos. 23 hablan francés. O sea, que hay 23 personas que hablan francés. Y le ponemos por acá, ¿no? Hay 23 que hablan francés. Y solo 8, mira, de todos esos 23, solo 8 hablan francés. Repito. Esta zona, solo francés. ¿Cuántos hay acá? Hay 8. Seguimos. 19 hablan alemán. O sea, cuando dice 19 hablan alemán, significa todos los que hablan alemán. ¿Cuántos son? Son 19. ¿Qué más dice? Y solo 5 hablan alemán. O sea, solo 5 o 5 solo hablan alemán, perdón. Entonces, 5, ¿dónde está, profe? Por acá. Porque este espacio es de los que hablan solo alemán. Listo. No tenemos más datos. ¿Y qué me preguntan? ¿Cuántos hablan alemán, pero no inglés? Profesor, alemán es toda esta circunferencia. Y si me dicen cuántos hablan alemán y no inglés, quiere decir que a todo eso tengo que quitarlo esta de acá, porque esa zona pertenece a inglés. Entonces, al final, ¿qué me están pidiendo? Esta zona más esta zona. Ah, o sea, que falta esta de acá. Sí, falta esa de acá. ¿Cómo haremos para encontrarlo? Ya veremos qué ecuaciones se van a formar según las condiciones. Entonces, empezamos, ¿no? Tal vez tú dirás, profesor, pero ya no hay más datos. ¿Qué datos más vamos a usar? Claro, ya no hay más datos. Lo único que te queda es usar lo que se usa en este tipo de gráficos. ¿Qué cosa? Que todas las zonas, por ejemplo, debe dar el total. ¿Ya? Profesor, ¿habrá una zona afuera, perdón, habrá una cantidad de personas afuera? No. ¿Sabes por qué? Porque hay una condición en el ejercicio que dice bien claro. ¿Dónde está? Acá está bien. 41 estudiantes hablan inglés, francés o alemán. Ahí dice, aunque no lo dice directamente, pero ahí se interpreta de que afuera no hay nadie. ¿Por qué? Porque de los 41 hablan uno de esos idiomas, al menos, ¿no? Ya está. Entonces, no voy a considerar ningún elemento fuera, solamente adentro. Pucha, profe, pero no conozco cuánto vale esto. Fácil, pues. Hay que usar tal vez algunas variables. Podríamos ponerle, por ejemplo, por acá A. Por acá podríamos ponerle B. Por acá podríamos ponerle, no sé, C. Y por acá tal vez D. Me están pidiendo 5 más C. O sea que el C es mi objetivo. Ya, pero de una gráfica de esta manera, ¿qué conocemos? Fácil. Por ejemplo, dirígete a los de inglés. En inglés en total son 22. Pero ya una parte vale 10. O sea que estos tres tendrían que valer la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuánto valdrían A más B más D? Vamos a ponerle por acá. A más B y más D. Ellos tienen que valer la diferencia. Si son 22 y hay 10, obviamente valen 12. ¿Qué más tenemos? Hay que dirigirnos ahora al de francés. Como acá hay 8, entonces B más D más C. Por acá nomás. B más D y más C. ¿Cuánto vale la diferencia, pues? Si era 23 y acá hay 8, estos tres valdrán 15. La diferencia. Y finalmente nos dirigimos al alemán y diremos A más D más C. A más D más C. ¿Cuánto vale, profesor? A más D más C sería 19 menos 5. ¿Y cuánto es 19 menos 5? Eso es 14. Y ya está, muchachos. Ya tenemos la interpretación de esos espacios. Pero no te vayas a olvidar. Hay un espacio que es el total. O sea que L más C, 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 L y más C. ¿Qué debe dar? 41. Debe dar 41. Entonces, igual. Hay que sacarlo por diferencia. 10 más 8, 18 más 5 es 23. Si estos tres me dan 23 y tiene que llegar a 41, estos cuatro que están por acá, que son A más B más C más D. A más B más C y más D. ¿Cuánto tiene que valer, muchachos? Sería 41 menos 23. ¿Y cuánto es 41 menos 23? Sería 18, ¿no? 18. Ahí está. Listo. Ahora, hay que concentrarnos, como les dije en algo. ¿Cuál, profesor? Vamos a concentrarnos en estas ecuaciones. El objetivo es la C. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, la C está por acá y quienes acompañan a la C son el A, la D y la B. A, B y D son los que acompañan. Profesor, pero qué suerte tengo. A, B y D tiene un valor, míralo. A más B más D vale 12, profe. No seas malo. Sí, vale 12. Entonces, si vale 12, ¿cuánto vale C, chicos? Habla. ¿Cuánto vale C? Sería 18 menos 12. ¿Y cuánto es 18 menos 12? 6. O sea, ¿qué este vale 6? Sí, vale 6. Ya está. Resuelto. Muerto el asunto. ¿Por qué? Porque me piden cuántos hablan alemán, pero no inglés. Y los que hablan alemán y no inglés son esos dos. Por lo tanto, diremos. Por lo tanto, el número de los que hablan alemán y no inglés, ¿a qué es igual? 5 más C, pero C vale 6. Y 5 más 6, eso me daría 11. Listo. Y esa sería la respuesta, chicos. 11 personas. Ya está. Entonces, la respuesta correcta acá sería 11. Bien, muchachos. Entonces, si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes, es el momento de hacerlo, chicos. Si no, entenderé que todo va bien, todo está correcto y pasamos a la pregunta siguiente. Bien, todo va correcto. Seguimos, entonces. Vamos a continuar. Acá tenemos el PDF. Si es que no se nota mucho, por favor, traten de acompañarse. Este PDF está en el grupo. Ya, en el grupo. Ahí nos los compartieron. Gracias más bien a los chicos que han compartido los PDF. No querían algunos, ¿no? No querían algunos compartir, pero al final se animaron y un agradecimiento especial a ellos. Pues, sin ellos no hubiéramos tenido porque no se pudo conseguir, ¿no? La B no se podía conseguir. La que sí no se ha conseguido es la E, creo, me parece. Porque a esa área iban al extraordinario y muy poquitos y ya no quisieron. O si tuviera alguien, ya saben, chicos, nos los pasan para resolver. Bien, jovencitos, vamos con la 57. Dice, si se aumenta en 9 a los dos factores de un producto, el resultado aumenta en 549. Hay uno de los factores si la diferencia de ellos es 18. Siempre que hablan de factores es porque son productos. Por ejemplo, A por B por C. Ahí habrían tres factores. Pero acá me están hablando de dos factores. Entonces, yo no conozco esos números. Podríamos llamarle XY, la que sea. Vamos a ponerle por acá. Sean XY los factores o los números. Sean XY los factores. Ya está. Si le hemos puesto XY a los factores, hay que hacerle caso entonces a él. Me están diciendo el producto de ellos. O sea, el producto iniciar sin aumentarle nada a ellos. Voy a ponerle por acá, no sé si con puntos. El producto de ellos, sin agregarle todavía la condición, sería pues XY. O sea, él es XY. Y ese producto no sé cuánto vale. Le podríamos poner un P de producto. Ya está. Ese sin hacerle ningún cambio. Ahora agreguemos la condición. Si se aumenta en nueve, esta es la condición. ¿A quién? A los dos factores. O sea, no solamente a un. Si no vamos a agregar en nueve a los dos factores. Agregarle nueve, pues se entiende que es sumarle nueve. Entonces, a este factor le agregamos un nueve. Sería X más nueve. Al otro factor le agregamos nueve. Sería Y más nueve. Ya está. Pero, ¿qué pasa al agregarle? Dice, al aumentarle nueve a los dos factores de un producto, el resultado aumenta en quinientos cuarenta y nueve. O sea, el resultado aumenta en quinientos cuarenta y nueve. Pero el resultado original era P. Pero al hacerle esos agregados, ahora ya no va a ser P. Si no, ese P se va a agregar. ¿En cuánto? En quinientos cuarenta y nueve. O sea, que este producto tiene que ser igual a P, que era el producto original, más quinientos cuarenta y nueve. Ya está. Ya está. A, Y es uno de los factores. O sea, quiere decir que piden hallar o bien X o bien Y. Uno de ellos debe estar en la alternativa. No pueden estar los dos, sino ¿quién marcaríamos? Uno de ellos está en la alternativa. A ver, vamos a buscarlo. O sea, necesariamente tendríamos que calcularlo a los dos y ver quién está y lo marcamos. Ya, este producto es bastante sencillo. Bueno, X por Y, bueno, eso me dará X, Y, ¿no? Por acá nomás X, Y. X por nueve será nueve X. Más nueve X. Más, ahora con él. Nueve por Y será nueve Y. Y más. Y nueve por nueve, eso me estaría dando ochenta y uno. Ese es igual. Pero este P, ¿cuánto vale? Él vale X, Y. Podría copiar su equivalente. O sea, ese P vale X, Y. Entonces, ponle por ahí X, Y. Más quinientos cuarenta y nueve. Ya está. Ahora, simplemente simplificar esta ecuación. Profe, pero me doy cuenta de algo, ¿no? Él con él se puede cancelar. Claro, son iguales y están en dos lados distintos de la ecuación. Al pasar allá se resta y chao. Ya está. Acá, acá podríamos, no sé si nos convendrá, pero ya me doy cuenta que tiene un factor común que es nueve. Y todo factor común se puede factorizar, ¿sí? Entonces, podemos ir factorizando, tal vez. Y si no conviene, lo cambiamos. O sea, que ahí me va a ser nueve por X más Y. Igual. Acá está el ochenta y uno, que obviamente va a pasar a restar. A ver, chicos, ayúdenme restando, por favor. Quinientos cuarenta y nueve menos ochenta y uno, ¿cuánto da? Quinientos cuarenta y nueve menos ochenta y uno. O chateen nomás, si es que por ahí quieren chatear normal, ¿no? Cuatrocientos sesenta y ocho, gracias. Estaría dando cuatrocientos sesenta y ocho. Genial. Ahora este nueve que pase a dividir. Por lo tanto, diré que X más Y es igual. ¿Cuánto me da cuatro sesenta y ocho entre nueve, chicos? Cinco de cuarenta y cinco es nueve, ¿no? Sobró uno, dieciocho. Ah, perdón, cinco sería, ¿no? Cinco, cinco. A ver, por ahí, por ahí, por ahí. Mejor para no demorar. Cincuenta y dos, ya, gracias, chicos. Cincuenta y dos. Ya está. Sale cincuenta y dos la suma. O sea que estos factores, si los sumamos, sale cincuenta y dos. Ya está. Uy, profe, recuerdo, ¿se acuerdan, chicos, que hay una identidad? Me parece que es de leyenda, creo, me parece. Donde relaciona suma, producto y diferencia, ¿se acuerdan? Sí, no, hay una, hay una. Pero bueno, no estamos en ese caso. Pero si no, que me acuerdo del producto, la suma, y también hay uno que es la diferencia. Pero bueno, seguimos, dice, hay uno de los factores, si la diferencia, acá está el dato, ya me estaba asustando y dije, ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, si la diferencia de ellos es dieciocho. Uy, profe. Cuando dice de ellos, ¿a qué se refiere? A los factores, porque anterior a ellos decía, hay uno de los factores, si la diferencia de ellos es dieciocho. O sea que ellos se diferencian en dieciocho. Ya, pues ya está. Si tengo la suma y me dan la diferencia, ya está resuelto, mi profe. Condición, la diferencia, vale dieciocho. ¿Qué se ha formado? Un sistema de ecuaciones de dos por dos. Dos variables, dos ecuaciones. Como les dije al inicio, ahora ya no te van a poner en el prospecto, ¿no? ¿Qué tema viene? Sistema de ecuaciones. Ya no viene así. Simplemente, ¿en qué parte está de aritmética esto? Resuelve problemas de cantidad. Ahí está. Ya, muchachos, entonces, no sabemos cuando dice resuelve problemas de cantidad, ¿qué problemas podrán venir? Y ahí yo lo estoy orientando más o menos. ¿Qué es esto? Es un sistema de ecuaciones. Ya está. Ahora, con un sistema de ecuaciones, cuando los coeficientes son iguales y los signos son distintos, ya ustedes son unos trómenes ahí. ¿Qué se hace? Se suma. Vamos a sumarlo. Y en ese orden, ¿no? Entonces decimos, x más x, eso me da 2x. Entonces se cancelan, justamente estamos usando el método de la cancelación. Y 52 más 18, eso me da 70. Y con ello obtenemos el x. ¿Cuánto vale? 35. Mira, podríamos hallar y, podríamos hallar y, pero no tendría sentido. ¿Sabes por qué? Porque si él te está saliendo 35 y veo que acá hay 35, no creo que el y también aparezca en las alternativas. ¿Sí o no? Pero de todas maneras, por si las moscas, hay que calcular el y. ¿Dónde lo calculas el y? En cualquiera de tus dos. Por ejemplo, en la primera, que sería 52 menos x, que vale 35. ¿Y cuánto es 52 menos 35? Sería 17, ¿no? 17. Ya está. Ahí están los dos factores. El 35 está por ahí. El 17, no. Obvio, no podría estar los dos. Entonces, la alternativa correcta es x35, uno de los factores. Esa sería la clave, muchachos. Muy bien. Como siempre preguntando. Si hay alguna duda, me avisan, por favor. Ya está. Seguimos entonces. Si no hay dudas, continuamos. Vamos a la pregunta 58. 58. Ya está. Bien. A veces, muchachos, a veces, los jóvenes y señoritas también, dejan en blanco el examen algunas preguntas. Porque, ¿sabes por qué pasa eso? Porque del tema se han olvidado todo. O no han estudiado nada, casi nada. Y, ah, bueno, pues, profe, si no he estudiado nada y no conozco nada, ¿para qué lo voy a revisar también? Entonces, lo dejan en blanco. Pero, como verán, hasta ahorita, todavía estaban accesibles las preguntas. Aclaro, el hecho del arte de plantearlo y de resolverlo también tiene mucho que ver. Pero no es nomás, verlo es fácil. Pero estar ahí es el problema, ¿no? Cómo atacar a los problemitas, a los ejercicios. Bien, continuamos. 58, entonces, dice, se desea depositar el aceite de tres barriles que tienen 210, 300 y 420 litros, respectivamente. O sea, en ese mismo orden. En envases que sean iguales entre sí. O sea, que los envases no deben ser distintos. Todos deben medir lo mismo. Y preguntan, ¿cuál es la menor cantidad de envases que se emplearían para que todos estén llenos y sin desperdiciar aceite? Ya, chicos, a ver. No tengan vergüenza, chicos, ¿ah? Parece que cuando les pido participar no quieren hablar. Ya no importa por el chat sería. Pero yo les recomendaría de manera directa decirlo, ¿no? ¿En qué tema estamos, muchachos? ¿Cuál es el tema de este ejercicio? ¿Trasbases? No es trasbases, no es. A ver, por ahí están chateando. A ver, vamos a escucharles. Máximo, ah, no, perdón, mínimo con múltiplo. Para este ejercicio en particular, no es el mínimo común múltiplo, pero el tema se llama así, ¿no? Mezclas, podría ser, pero no tanto. Este, ¿sabes en qué tema lo vas a encontrar o cuál es su aplicación directa? Ahora, el tema de mínimo común múltiplo guión máximo común divisor. Los dos tienes que aprenderlo. Porque ejercicios de este tipo hay para usar algunas veces el mínimo, algunas veces el máximo. Así, profe, ¿y de quién depende? Ahorita lo voy a subrayar de quién depende la utilización de cada uno de ellos. ¿Ya? Bien. Pero ese es el tema, ya sabes. Por ahí, si es que te has olvidado o aún no has repasado, una chequeadita, siquiera la teoría un rato y un par de o tres, cuatro ejercicios, ya va a estar refrescar la mente. Muy bien. Bien, se desea depositar el aceite de tres barriles, dice, que tienen ciertas capacidades. En envases, o sea, algo así, ¿no? Acá hay un barril, acá hay otro barril y acá hay otro barril. Quieren todo depositarlo en uno solo. ¿Ya? Ya, envases que sean, ¿cuál es la manera? Ah, no, no quieren depositarlo ahí. Sino que quieren depositarlo en envases más pequeños. ¿Ya? O sea, todo este contenido, al final debe entrar en, pero dice, estos envases pequeños deben ser de la misma capacidad. ¿Ya? Dice, en envases que sean iguales y deben ser iguales entre sí, o sea, tienen que tener la misma capacidad. Y así, yo no sabré cuántos hay que usar de esto. Por eso te dicen, ¿cuál es la menor cantidad de envases que se emplearía para que todos estén llenos y sin desperdiciar aceite? O sea, debe coincidir que cuando tú haces el vaciado de todo ya, o sea, no quede ni sobrando ni faltando. Todos deben dar exacto el contenido, ¿sí? Todos deben ser exactos, hasta el último. Entonces, para que cumpla eso, te preguntan, ¿cuántos envases se necesitan? De estos pequeños, ¿cuántos de ellos? Ya, de manera gráfica te pude ya más o menos decir de qué se trata el tema. Acá hay una palabrita clave, muchachos. ¿Sabes cuál? Esta de acá ve. ¿Cuál es la menor cantidad de envases? La menor cantidad de envases. O sea, profe, si yo voy a considerar a estos envases pequeños, y tengo acá un contenido que es el total de los tres barriles. Entonces, si voy a llenar, si yo quiero que estos envases en cantidad sean la menor, o sea, lo menor posible, ¿cómo tienen que ser su capacidad de estos señores, de estos envases? ¿Qué dicen, muchachos? Tiene que ser máximo. ¿Tiene que ser mínimo o máximo? ¿Qué dicen? Máximo. Máximo. Claro, o sea, que si en cada envase entra más líquido, en este caso aceite, más aceite, bueno, se va a ir cubriendo con todo el aceite de manera más rápida. Pero, ¿qué pasa si el contenedor es más chiquito? Llenas acá, llenas acá, obviamente vas a necesitar mucho más que la de arriba. Entonces, si me están pidiendo la menor cantidad de envases, es porque en estos envases, ¿qué cosa debe entrar? Lo máximo que se pueda. Pero ese máximo tiene que ser común a todos. Ya lo dije, ve. Ese máximo debe ser común a todos. O sea, es el máximo común divisor. O sea, que ahí vamos a usar el máximo común divisor. ¿Me entendió? Listo. Entonces, así se va a ir diferenciando si vamos a usar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, necesitamos el máximo común divisor de estos números para que me dé precisamente lo que quiero. ¿Ya, muchachos? Entonces, el primer trabajo sería, vamos a ponerle por acá nomás, un puntito ahí, ahí está. El primer trabajo sería sacar el máximo común divisor. ¿De quiénes? De 210. ¿De quién más? De 300. Y de 420. A ver, ayúdeme. ¿Cuánto será el máximo común divisor de estos tres números, chicos? 30, profe. ¿30? Listo. 30. Ah, por si acasito. ¿Qué pasa si en pleno examen te has recordado de todo y te complicaste? O sea, no puedes hallar él. No te acuerdas ninguna técnica, ningún método. Ahí sí ya la malograste porque ya no podrías avanzar, ¿eh? A ver, por acá nomás. Cuando uno quiere sacar el máximo común divisor, Entonces, podríamos aplicar propiedades para no estar haciéndolo con rayas. Vamos a recorrer un poquito por acá, ¿ya? Ya está. ¿Qué dicen las propiedades? Dice que si quiero hallar el máximo común divisor de dos o de tres números, tengo que ver si los números no tienen nada en común. O sea, si son peces entre sí. En este caso veo que no. Al menos por terminar en cero, tienen décima. Entonces, factorizamos el 10. Y decimos, si ha sacado el 10, acá queda 21. Si ha sacado el 10, acá queda 30. Si ha sacado el 10, acá queda 42. Y me doy cuenta que 21, 30 y 42 tienen tercia. Factorizamos ese 3. ¿Y qué me queda? 3 por 7, 21. Si le sacaste tercia, 10. Si le sacaste tercia acá, ¿qué queda? Sería 14, ¿no? 14. Ahora sí, mira. Estos son peces. ¿Ya? ¿Y qué dice la teoría? Cuando los tres números son peces, su máximo común divisor, o sea, lo común que tienen en sus divisores sería 1. Acá sería 1, ¿no? Todo esto sería 1. Toda esta partecita sería 1. Y acá, ¿cuánto sería? Acá sería 30. Y 30 por 1, obviamente me da 30. Puedes hacerlo así, o puedes hacerlo con la tablita también. 210, 300, 420. Y vas sacando, ¿no? Pero solamente permite hasta que sean comunes todo. Sea lo que fuera el método que hayas usado, la cuestión es que me des la respuesta. Entonces, vamos a terminar esto, ¿ya? Vamos a terminarlo esto. Entonces, toda esta partecita vale 1. Por lo tanto, el máximo común divisor será pues 30 por 1. 30 por 1 que vendría a ser 30. Ya está. Por eso el joven me dijo que el máximo común divisor es 30. Ya está. ¿Qué más, profe? Si el envase sea igual, 3. ¿Cuál es la menor cantidad de envases que se emplearía para que todos estén llenos y sin desperdiciar de aceite? Ya está. Ahora, ¿cómo sabemos la cantidad de envases? ¿Sabes cómo? Podríamos hacerlo así, ¿ven? ¿Se acuerdan que habían 3 barriles? ¿Se acuerdan? Claro. Habían 3 barriles. Queremos llenar en estos pequeños. ¿Ya? Queremos llenar en esos pequeños. Podríamos actuar barril tras barril. Como acá hay 210, acá hay 300 y acá hay 420. Podríamos actuar de barril en barril. Por ejemplo, digo, a ver, este barril de 210, ¿cuántos vasitos va a llenar? Profe, ¿pero será exacto? Claro que va a ser exacto. ¿Por qué? Porque leemos acá el común divisor, pues sí. Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de vasos que genere este barril? ¿Qué me dicen? ¿Cómo harías para calcular cuántos vasitos va a generar este barril de 210? ¿Qué haríamos? Una operación simple, ¿no? ¿Cuál sería la operación, muchachos? Sería la división, ¿no? Claro. 210 litros entre 30 y veo cuántos vasitos hay. ¿Sí? Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle por acá. El primer cálculo. Dividir cada barril. Muy bien, muy bien, Brian. Eso es lo que tienen que entender rápido. El barril vale 210 litros. Ya, y ese barril hay que dividirlo, pues, entre 30, que es el contenido de cada uno. ¿Y qué cosa me va a dar ahí? La cantidad de vasitos que ha ocupado. Entonces, 210 entre 30, eso me da 7. De igual forma, vamos a ver, ya, que el otro barril, ¿cuántos vasitos ha llegado a usar? Como son 300 litros, y en cada vasito entra 30 litros, lo dividimos entre 30, para saber cuántos vasos. 300 entre 30, chicos, sería 10, ¿no? 30 entre 3, 10. Y finalmente, y finalmente el otro barril será 420 entre 30. Entre 30. Se va a 00, 42 entre 3, eso me estaría dando 14. Si te estás preguntando, si te estás preguntando por qué da exacto, profe, ¿es una coincidencia? No, no es una coincidencia. Sino que hemos optado por una solución donde, a propósito, hemos hallado el máximo común divisor para que no genere ninguna fracción ni nada de eso. Ya, pero me piden el total. Entonces, para hallar el total, simplemente hay que sumarlo. Por lo tanto, ¿qué diremos? Los vasos piden, ¿cuál es la menor cantidad? Por lo tanto, la menor cantidad de vasos o contenedores pequeños, ¿cuánto sería la suma? Acá me voy a 21 más 10, 31. 31 vasitos pequeños, entonces, que cada uno mida 30 litros. Va a coincidir con lo que dice el problema. Entonces, la alternativa correcta en este ejercicio sería la A. Bien, chicos. Preguntas. A ver, por ahí están preguntando. Profesor, ¿podría volver a explicar por qué utilizamos el máximo común divisor? Ya, perfecto, Jordi. No hay ningún problema. Miren. Cuando nosotros queremos llenar un contenido total en vasitos pequeños... Obviamente, no sabemos cuántos litros contendrá estos vasitos pequeños. No sabemos por lo pronto. Pero las condiciones exigen lo siguiente. ¿Y qué exigen? Que estos vasitos deben tener una misma capacidad. O sea, todos deben tener la misma capacidad. ¿Dónde está eso? Que diga iguales entre sí. Por acá está iguales entre sí. O sea, nadie debe ser ni más grande ni más pequeño. Ya, uno es que sean iguales. Otro, que la cantidad de vasitos que voy a usar, perdón, y la cantidad de vasitos que voy a usar que sea, ¿qué cosa? La mínima cantidad. O sea, estos de acá, estos pequeños, no quiero que hayan muchos. Si no quiero que haya la mínima cantidad posible. Y si tiene que ver la mínima cantidad, el contenido que entre en ellos tiene que ser lo más grande posible. Porque si entran poquito, 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 va a necesitarse más vasitos. En cambio, si entran lo máximo que se pueda, se usará menos vasos. Entonces, como yo quiero la menor cantidad de vasos, quiero que ingrese mayor cantidad de líquido. De ahí viene, si es mayor cantidad de líquido, ese es el máximo común divisor. ¿Se entendió, hijo? A ver, por ahí, con el chat nomás. Ya, gracias, mi señor. Perfecto. Entonces, ese es el motivo por el cual se ha usado la herramienta del máximo común divisor. Ya, hay cuestiones donde no vas a usar el máximo común divisor, sino el mínimo común múltiplo. Ya, tal vez en un seminario podíamos completar este ejercicio con el mínimo común múltiplo. Ya, voy a, por ahí, escoger un ejercicio que dependa de ello. Y ya los planteo, pues, en un seminario. ¿Ya, chicos? Listo. Bien, muchachos. Pasamos a la siguiente pregunta. Avanzamos a la 59. Ya está. Vamos a la 59. ¿Listo? A ver qué dice la 59. Bien. 59 nos dice lo siguiente, ¿no? En una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 34 y la diferencia de los mismos es 16. Hay en la media proporcional. A ver, chicos, antes de avanzar con el tema. ¿Qué conocen de una proporción geométrica continua? ¿O cómo se escribe una proporción geométrica continua? Por ejemplo, hay dos tipos de proporción. Proporción aritmética continua y proporción geométrica continua. Vamos a poner acá la diferencia. Ya. Cuando se trata de una proporción aritmética, se habla de restas, diferencias. Ya, por ejemplo, A menos B es una comparación por resta, es una proporción que hay. Pero si hablan de proporción continua, por ejemplo, una proporción aritmética continua, quiere decir que él va a ser igual a otra proporción. O sea, dos proporciones igualadas se pueden comparar y si el B se repite acá, se va a llamar proporción aritmética continua. Ahí está. Por ejemplo, así. Pero si el B no son iguales, simplemente será una proporción aritmética. Una general, por ejemplo, A menos B es igual a C menos D, por ejemplo. Esa es una proporción aritmética. Pero que sea continua nos da la ventaja que todos son iguales. Eso vendría a ser una proporción aritmética continua. ¿Y cómo es una proporción geométrica? Ya está. Entonces, dos razones geométricas igualadas forman una proporción geométrica. Pero la geométrica y la comparación no es por resta, sino por división. La comparación ya se hace por división. Por ejemplo, una división, si es una proporción, va a ser igual a otra proporción. Si no dijera continua, simplemente la proporción sería A entre B, C entre D. Pero si dice continua, muy parecido a él, estos dos tienen que ser iguales. Ellos dos tienen que ser iguales. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, para una proporción geométrica continua, si este es A y este es B, acá también tiene que ser B y acá pues será un C. Ya está. Entonces, voy a ponerle así nomás. Esta es una proporción aritmética continua y esta es una proporción geométrica continua. ¿Y de quién nos están hablando? De él nos están hablando. Dice que hay una proporción geométrica continua. Entonces, generamos un par de fracciones, los cuales van a estar igualados. Ya, ahí está. Y si es continua, ya sabes lo que voy a hacer. Podríamos llamarle, si quieren, en los términos de A, B, puedes ponerle X también. Entonces, si es continua, profe, así va a tener que ser su escritura. Ya está. Ahí está una proporción geométrica continua. Pero esta proporción geométrica continua tiene condiciones. Dice que la suma de los extremos. ¿Quiénes son los extremos, profe? Los extremos son ellos. Y los medios son ellos. ¿Ya? Y ese medio tiene su nombre también. O sea, el hecho de que esté al medio y que se repite, también tiene su nombre. Ahorita lo vamos a identificar quién es. Entonces, la suma de los extremos, dice, es 34. Esa es condición del ejercicio. Vamos a sumar los extremos que serían A y C. O sea, que A más C, ¿a qué es igual? A 34. Y la diferencia de los mismos, dice. Profesor, la diferencia de los mismos. ¿Quién los mismos? ¿De quién han hablado? La suma de los extremos han hablado. Es 34. Y la diferencia de los mismos, o sea, siguen hablando de los extremos. Y la diferencia de los mismos, ¿qué pasa con esa diferencia? Es 16. Uy, profe, ya está. Entonces, la diferencia de los mismos es 16. De nuevo, se presenta, mira, un sistema de ecuaciones. Te das cuenta. Y como ya estás ya acostumbrado a un sistema de ecuaciones, ya no te haces problemas. Como acá hay dos variables con el mismo coeficiente y signos diferentes, simplemente los sumamos, pues, muchachos. No se hagan problemas. Ya está. A más A, eso me da 2A. La C se cancela. Y 34 más 16, eso me daría 50. Ya está. Y 50 entre 2, ¿cuánto vale A? Vale 25. Ya está. ¿Y cuánto vale B? Bueno, B podemos calcularlo en cualquiera de ellos. Por ejemplo, en la primera. 34 menos A. Ay, perdón, no es B, es C. Eliminar esto. Es C. ¿Cuánto vale C? 34 menos A, pero A vale 25. ¿Y cuánto es 34 menos 25? 9. Ya lo tenemos a las dos variables, A y AC, que son los extremos. Ahora leamos lo que dice a continuación. Hay en la media proporcional. Ahí está. Acá está la clave. Hay en la media proporcional. Apunta, hijo, apunta. Este elemento que está al medio, ¿ya? Si se trata, si se trata de una proporción geométrica, precisamente él se llama la media proporcional. Profesor, y si se trata de la aritmética, él también es la media. Pero, ¿sabes qué media? Diferencial. Diferencial. Esta es la media diferencial y esta es la media proporcional. Apunta, apunta. Entonces, si me están diciendo, haya la media proporcional, simplemente te han pedido calcular B. Que sí, profe, así nomás, así nomás. Sino que a veces, por desconocimiento de los nombres, se nos puede hacer muy complicado el ejercicio. Entonces, ponemos por acá otro puntito. Seguimos entonces. Entonces, si me piden la media proporcional, ahora voy a atacar acá. Y la igualdad de dos fracciones se arma en aspa, ¿sí o no? Se resuelve en aspa, eso ya ustedes lo conocen muy bien. ¿Cuánto vale A? Vamos a poner acá las dos fracciones. Ya está. ¿Cuánto vale A? A vale 25. ¿Cuánto vale B? Esa es la que todavía no sé cuánto valdrá. El otro B, ahí está. ¿Y cuánto vale C? 9. Entonces, hacemos en aspa, 25 por 9. B por B sería B al cuadrado. Y acá sería 25 por 9. Este cuadrado pasará como raíz cuadrada. Será raíz cuadrada de 25 por 9. Ya ustedes saben, ¿no? Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, por lo tanto diremos, por lo tanto. La media proporcional, que vendría a ser B, vale 5 por 3, 15, muchachos. 15. ¿Te das cuenta que ha estado fácil? Claro, la interpretación podría haberlos complicado. Pero ya saben, ¿cómo atacar la media proporcional o la media diferencial? Entonces, en este caso, la media proporcional vale 15. Y la alternativa correcta sería la C. Bien, muchachos. ¿Preguntas? Si no quieren hablar, por echando más con confianza. Ya, no hay preguntas. No hay preguntas. Bien. Vamos a continuar, muchachos. A ver, un ratito. Vamos a continuar. Bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos con la pregunta número 60. ¿Dónde está la pregunta 60? Ahí está, por acá. Ya está, muchachos. Pregunta 60. Bien, acá sí, marcó la respuesta A. A ver, vamos a ver si esa fue la correcta, ¿no? A ver, vamos a leer. Un móvil A recorre 360 kilómetros en una cierta velocidad. Un móvil B recorre esta misma distancia con el doble de velocidad, allá. Y el móvil C, la misma distancia con el triple de velocidad que el primero. Allá, está clarito el enunciado. Si entre los tres móviles tardan 22 horas, ¿cuál es la velocidad del móvil B? Ya. A ver, a ver, ¿cómo lo interpretamos este enunciado? A ver, por acá. Dice que hay una misma distancia, dice, ¿no? Hay una misma distancia. Incluso te dan, creo que esa distancia es 360 kilómetros. Acá está. O sea, que toda esta distancia que se va a recorrer para todos es la misma. O sea, que son de 360 kilómetros. Ya está. ¿Qué móviles participan? Hay A, B y C. A ver, para no demorar mucho, los móviles lo voy a poner así nomás. Ya está. Ya está, muchachos. Por aquí que está el móvil A. Por acá que está el móvil B. Y finalmente por acá el móvil C. Ya está. Ahí están los móviles A, B y C. Y están yendo pues por ahí. Ya está. ¿Qué condiciones tiene el problema? Distancia del 2. Ah, ya. Habla de la velocidad que tiene cada uno. Por ejemplo, este móvil A, no sé qué velocidad tendrá. Vamos a llamarle velocidad A, velocidad B y velocidad C. Vamos a subrayar una cierta velocidad. Dice el móvil A a una cierta velocidad. Allá, pues si no se sabe, le pondremos una variable. Por ejemplo, podría llamarse X. Tiene una velocidad X. Ya. Un móvil B recorre la misma distancia con el doble de velocidad. Entonces, este será 2X. 2X. Y el móvil C, la misma distancia con el triple de velocidad que el primero. Ah, el primero era X. Su triple será pues 3X. Ya está. Creo que se entiende, ¿no? Esa interpretación ya está. Si dentro, si entre los tres móviles tardan 22 horas. O sea, sumamos el tiempo de los tres, debe dar 22 horas. Pero el tiempo, a ver cómo lo ponemos. Así nomás ya. Acá está el tiempo de uno de ellos. Por acá estará el tiempo del otro. ¿Por qué? Porque recorren la misma distancia. Y acá estará el tiempo del otro. ¿Qué le podríamos llamar? Este es el tiempo de A. Y acá está el tiempo de B. Y acá está el tiempo de C. ¿Que no sabemos cuánto vale? No sabemos. Ya está. Pero lo que sí sabemos y debemos saber. Vamos a ponerle por acá nomás. Ojo. En M.R.U. En el movimiento rectilíneo uniforme. Hay una sola formulita que gobierna este movimiento. ¿Cuál es, muchachos? Hablándome, muchachos. Hablando. ¿Quién es? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien, hijo. Que la distancia recorrida es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Nunca te olvides, por favor. ¿Ya? Este es para un M.R.U.A. Donde la aceleración es constante. Si la aceleración tiene variedades, ya no es un M.R.U.A. Sería un M.R.U.B. O sea, un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y en ese caso, ya no hay una sola fórmula que gobierne ese movimiento. Hay varias. Ya, pero acá estamos con un M.R.U. No más. Profesor, pero hay un dato del ejercicio. ¿Sabes qué dice? Que entre los tres han tardado 22 horas. Ese es según el dato. Dato del problema. Entre los tres. Entonces, o sea, quiere decir que el tiempo de A más el tiempo de B y más el tiempo de C, ¿a qué es igual? Ahí lo dice. Vale 22 horas. Ojo, está en horas. Horas. Ya no pongo la unidad. Pero el tiempo de A, ¿cómo se calcula? Ya, pues. De esta formulita, despeje el tiempo. ¿A qué será igual el tiempo? Distancia sobre velocidad. Ya está. Distancia sobre velocidad. Profe, pero la distancia es el mismo para todos. ¿Sí, pues? Ya está, bella. Entonces dirás que para A va a ser distancia 360 entre su velocidad que vale X. O sea que por acá tendríamos 360 sobre X. Más el tiempo de B. El tiempo es distancia sobre velocidad. Oye, distancia es la misma. Entonces, 360 entre 2X. Acá será 360 entre 2X. Más el tiempo de C, que sería también 360 entre 3X. 360 entre 3X. Ya está. Y todo ello me debe dar 22. Bien, muchachos. Ahora, ya, pues. ¿Qué es esto? Esto es una suma de fracciones. Ya tú mismo eres ahí, ¿no? ¿Qué podrías hacer acá? Por ejemplo, acá es 3X, 2X y X. ¿Cómo lo homogenizas? El mínimo común de 1, 2 y 3 sería 6, ¿no? Ya, pues hay que multiplicarlo por 6, por 6. ¿Qué método estoy usando? El método de la homogenización. Si quiero que sea 6, acá falta 3, acá 3. Si quiero que sea 6, acá falta 2 y acá falta 2. Ya todos son 6, ¿ve? Homogéneo. Y si es homogéneo, solamente operamos en la parte del numerador, ¿no más? Ya está. Y dime en el numerador. Mira que en el numerador hay un factor que se repite. ¿Qué te parece si al sumar ya vamos factorizando el 360? ¿Qué me queda? 6, 3 y 2. Y todo sobre 6X. Y eso es igual a 22. 6 más 3 es 9. Y 9 más 2, 11. Onceaba 1. Y onceaba 2. Este 6 pasa a multiplicar al 2 y será 12. Y diremos lo siguiente. 360 es igual a 2X. 360 entre 12. Sería 30, ¿no? 30. X vale 30. X vale 30. Ya con eso tienes todo. A ver, ¿qué preguntan? ¿Cuál es la velocidad del móvil B? ¿Cuál es la velocidad del móvil B? Por lo tanto, diremos. Por lo tanto, la velocidad del móvil B es igual. Acá está B. Vale 2X. Esa es la velocidad del móvil B. O sea que 2 por X, pero X vale 30. Esto sería igual a 60. Como estaba en horas, se entiende, y la distancia está en kilómetros, se entiende que esa velocidad será kilómetros por hora. Ya está, muchachos. La alternativa, correcto, entonces. Ahí sí la dio, ¿eh? Correcto, ¿eh? La A. Muy bien, chicos. Un problemita de... Esto prácticamente es móviles, pero planteo de ecuaciones, ¿no? Claro. El planteo de ecuaciones tiene interpretación. Y usar algunas fórmulas si es que se requiere, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Todo correcto. Pasamos a la siguiente. Bien, jovencitos. Vamos con la 61. No, 61. Bien. ¿Qué dice la pregunta 61? Dice, José tiene una casa que tiene un costo de 120,000 soles. Y se la vende a Rosa con una ganancia del 10%. Rosa vuelve a vender la casa a José. O sea, le devuelven la casa. Pero con una pérdida del 10% del valor de compra. Al final, ¿cuál fue la ganancia total de José? ¿Qué dicen, chicos? ¿Han resuelto qué alternativa les ha salido? Acá, por ejemplo, este PDF tiene marcada la A. ¿Será la A, muchachos? ¿O les ha salido diferente a la A? Hablando, pechico. ¿O no lo han resuelto todavía? ¿O no lo han resuelto todavía? ¿O no lo han resuelto todavía? Porcentajes, ¿ah? Porcentajes. Y un poquito de interpretación de enunciados también. O sea, planteo de ecuaciones. A ver, vamos a comprender este ejercicio. José tiene una casa que tiene un costo de 120,000. ¿Ya? O sea que José... Vamos a ponerle mejor acá a José. ¿Ya? Vamos con respecto a José. Tiene una casa que tiene un costo de 120,000. O sea que la casa... Tiene un costo de 120,000. Ya está. La casa cuesta 120,000. Y se la vende a Rosa con una ganancia del 10%. O sea que José la vende a la señora Rosa con una ganancia del 10%. O sea que su ganancia... Vamos a ponerle acá a ganancia. Su ganancia es el 10%. A ver hijo, ayúdame. Rápido nomás. Está facilito allá. ¿Cuánto es el 10% de 120,000? ¿Cuánto es el 10% de 120,000? 12,000, profe. Ya, 12,000. Ya está bien. 12,000, 12,000. Por ahí tal vez se ve tan fácil que los héroes nos podrían jugar una mala pasada. Por acá es 12,000. ¿No? El 10% de 120,000. 1, 2, 1, 2. Acá está 12 con 1, 2 y 3 ceros. Ya está. ¿Cuánto? 12,000. 12,000. Ya está. Vale 12,000. O sea que José, como ya vendió la clasa y su equivalente ya viene en soles, en dinero, y más la ganancia, los dos hacen un monto total. ¿Cuánto tendría en su bolsillo, José? La suma. 120,000 más 12,000 sería 132,000. 132,000. Ya está. Eso es lo que va a tener José en su bolsillo. Ahora, 132,000 soles. Listo. Ahora, vamos a ver qué pasa con Rosa. Vamos a ver qué pasa con Rosa. Ya está. Ahora, Rosa, obviamente ya tiene la casa. Ya, vamos a ponerla acá. Ya tiene la casa. Y esa casa, para ella le cuesta 132,000. Obviamente, porque eso es lo que ha gastado. Ella tiene 132,000 acá. Pero, invertidos en una casa. Ya está. Ahora, ella lo va a vender. Dice Rosa con una ganancia. Rosa vuelve a vender la casa a José con una pérdida. O sea, ella va a perder en esa venta. O sea, no lo va a vender a 132,000. A esos 132,000 tengo que restarle porque hay una pérdida. Hay una pérdida. Ya está. Hay una pérdida. Pero esa pérdida, ¿de cuánto es? También del 10%. A ver, chicos. Acá, por favor, ayúdenme. Ayúdenme. ¿Cuánto es el 10% de 132,000? Habla. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿132,000? 13,200. Muy bien. Dos ceros. 13,200. Hay una pérdida de 13,200. Ya está. Esa es la pérdida. 13,200. O sea, o sea, o sea que al momento de venderlo pierde eso, ¿sí? Ahora, ¿en cuánto realmente lo está vendiendo? O sea, si Rosa lo vende a él, le va a decir, oye, págame tanto. ¿Y a cuánto es ese tanto? Hay que restar. ¿Cuánto sería? 132,000 menos 13,200. A ver, chicos. 132,000 menos 13,200. ¿Cuánto da? 118,800. 118,800. 118,800. Ya está. O sea que Rosa le dice, José, te vendo mi casa, la que me vendiste. ¿Y a cuánto? A 118,800. Pero él tenía 132,000. O sea que si le está comprando, él le va a pagar solamente 118,000 y le va a quedar una sobra. Entonces, ¿cuánto le estaría quedando después de que Rosa le entrega la casa? Él hace el pago, todo. ¿Cuánto le estaría quedando a José? ¿A José cuánto le queda? 13,200. Muy bien. A José le queda. La diferencia. José en su bolsillo tiene 132,000. Como está pagando 18,800. Perdón. 118,800. Entonces, ese es lo que le va a quedar. ¿Cuánto me dijiste, hijo? 13,200. 13,200 me dijiste. Gracias, hijo. Gracias. 13,200. Ese le queda, José. Pero te hago una pregunta, mi querido alumno. Si a José le queda 13,200, ¿qué significa? ¿Que esa es su ganancia o qué es? ¿Qué dices? No, aún no. ¿O aún no es su ganancia? ¿Qué dice el resto? Mira. Rosa. A ver, por ahí me dicen su ganancia, ¿no? Muy bien. Mira, 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 hijo. Mira, mira. Esta pregunta está muy buena, buena. Para hacer marear un poquito. Esta es la casa. Vamos a ponerle su nombre. Esta es la casa. Vamos a ponerle acá una etiqueta. Ahí está. Inicialmente, José tenía esta casa. Lo vendió, la casa se fue acá. Y él obtuvo ya el equivalente en dinero, 132,000. Ya está. Ahora, ella le devuelve la casa. Se supone que José ya tiene la casa de nuevo. ¿Me entiendes? Le devuelve la casa y todavía, ¿qué le queda? 13,200. Entonces, te pregunto. Si José ya tiene la casa y todavía le queda 13,200, ¿este sería su ganancia o no? ¿Qué dices? ¿Este sería su ganancia o no? Sí. Claro que sí. Esa sería su ganancia. Ya, este problemita muy bonito. Sí sería su ganancia. ¿Por qué? Porque al momento de que Rosa le está vendiendo la casa, le devuelve la casa. Y esa casa, para José, ¿cuánto vale? 120,000. Pero como ha pagado 18,800, le ha quedado todavía 13,200. Ya está. Entonces, la alternativa correcta sería 13,200. 13,200. ¿Dónde está eso? En la D. Ya está, muchachos. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Muy bonita pregunta. Pasamos a la pregunta número 62. Azula 62 sí viene, pero es bastante extenso. A ver, un ratito voy a cortar estas preguntas. Un ratito, ¿ya? Voy a cortar, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya está. Vamos a decir un poco. Sí, vamos a ponerlo mejor. Ya está, chicos. Muy bien. Ahí está la pregunta. Dice, para ir de Guaraz a la Laguna Parón, se puede tomar el servicio de buses, según el siguiente detalle. El tipo de servicio, si es económico, te va a llevar, se trasladó de Guaraz a Parón. O sea, directo del económico vale 50 soles. Pero si es un servicio del tipo turístico, ya para hacer un poquito de turismo, entonces el traslado es de Guaraz a Parón, visita panorámica, bebidas y alimentos incluidos. ¿Cuánto vale todo? 200 soles. Ya está. El domingo 18 de agosto, que esto no tiene nada que ver, puede ser cualquier día. En todo caso, hubiera dicho nomás, un día cualquiera, un total de 600 personas se trasladaron mediante alguno de estos dos tipos de servicio. Puede ser el económico o el turístico. Si X es la cantidad de personas que tomaron el servicio económico, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el dinero recaudado y por las personas que tomaron el servicio turístico ese mismo día? O sea, que este ejercicio es sencillo, pero el hecho de combinarte X es una cosa y Y no es ese mismo tipo de cosa, es otra cosa. Por ahí posiblemente te ha hecho volar un poco. Claro, porque acá el X que representa, cantidad de personas, y acá el Y que representa, es el dinero recaudado por las personas que han tomado el otro servicio. O sea, que cuidadito le vayas a sumar X más Y igual a, ¿cuánto decía por acá? 600, bro. A 600, cuidadito, si haces eso ya fuiste. Porque estarías sumando dinero más cantidad de personas. Y este 600, ¿qué representa? Ese es el total de personas. ¿Te das cuenta? O sea que este problemita está elaborado justo para que caigas. Pero, 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 como nosotros estamos muy atentos a la jugada, como decía el Beko, ¿no? Oído a la música. Nosotros estamos muy atentos, entonces tenemos que, bonito plantear las ecuaciones y después despejar lo que me piden, que es Y. Y una de esas está acá. A ver. Total de personas, 600. A subrayarlo, ¿eh? Ese es de personas, ¿ah? Ya está. ¿Qué más? Trasladaron mediante alguno de estos dos tipos de servicios. Si X es la cantidad de personas. Mira, X es la cantidad de personas que tomaron el servicio económico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el dinero recaudado Y por las personas que tomaron? Ah, ya. Podríamos hacer así, bien, muchachos. ¿Qué representa X? ¿El X qué es? Ahora, dígame, chicos, usted mismo. ¿Qué es X? Es la cantidad de personas. Vamos a poner acá, número de personas. Pero no de todas las personas. ¿Qué es la cantidad de personas que tomaron el servicio económico? O sea que es la cantidad de personas que cada uno, ¿cuánto pagó? 50 soles. 50 soles. Como es el económico, hay X personas que pagaron cada uno 50 soles. Ya está. Ahora, ¿sabemos cuántas personas han tomado el servicio turístico? No sabemos. Porque Y es la cantidad de dinero que se ha acumulado por estas personas. Entonces, ¿cuántas personas han ido con el servicio turístico? No se sabe. Pero podríamos ponerle una variable. Por ejemplo, M, vamos a ponerle M. M que va a representar el número de personas que fueron en el tipo de servicio turístico. Entonces, ¿cada uno cuánto pagó? 200 soles. Cada uno pagó 200 soles. Ya está, muchachos. Acá sí, acá sí yo podría entender de que X más M, ¿a cuánto sería igual, chicos? A ver, por favor. ¿A cuánto sería igual X más M, muchachos? Al total de personas. Al total de personas. ¿Y cuánto es eso? Son 600. Entonces, decimos, una primera ecuacióncita será que X más M, eso es igual a 600. Eso sale de manera automática. 600. Ya está. Ahora, ¿qué pasa con el dinero de las personas que han ido con el servicio económico? O sea, si yo quisiera saber el dinero de estas personas, cuánto dinero se ha recaudado. ¿A qué sería igual, muchachos? Hablando. El dinero de los que han ido con el servicio económico, si yo sé que son X, X personas, ¿por cuánto ha pagado cada uno? 50. ¿Sería su dinero de los económico sería 50X? Claro que sí. Entonces, ahora te voy a preguntar el otro. ¿Y cómo averiguo yo cuánto de dinero se ha recaudado por los que han ido en el servicio turístico? Que ya le llama lleno, y a ese dinero, ¿a qué es igual? ¿Qué dices? 200 por M. 200 por M, pues la cantidad de personas que están yendo, por cuánto vale cada boleto, ¿no? Si el turístico le ha llamado M, irán M, ¿cuánto pagó cada uno? 200. Ya está. Entonces, según el ejercicio, según el ejercicio, por acá nomás lo voy a poner, ya, a ponerlo así mejor. Acá, según el ejercicio, chicos, la interpretación ya, que este Y, que es el dinero de los de turístico, sería 200 por la cantidad de personas que son M, o sea, 200 M. Ya está. Pero, si tú te das cuenta en las alternativas, el Y, este Y, tiene que estar representado o expresado con X, ve, al otro lado. En cambio, acá, la tengo expresado con M. Entonces, ese M lo tengo que cambiar por X. ¿Y dónde está ese cambio? Podríamos agarrarlo acá, ve. ¿Me das cuenta, hijo? Ahí puede ser. Ya, entonces, si queremos hacer eso, podríamos despejar, o acá también puedes despejarlo. ¿A qué sería igual M, muchachos, acá? 600 menos X. Claro. El M sería Y sobre 20, sobre 200, acá. Ya está. O si no, 600 menos X, como quieran, ¿no? Alguien mira, profesor, yo le hice así, o acá nomás lo despejé. Cualquiera. El Y, el M, esa es una jugada algebraica. Tal vez alguien dice así, y este M lo reemplazo acá. Ya puede ser también, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacerlo, si es que desean hacerlo así, así, o si no, de la otra forma también. Pero, como estás haciendo algo correcto, ambas tienen que darte el mismo resultado. Entonces, reemplazamos acá. ¿Cuánto vale? El vale X. Más M. Pero M vale Y sobre 200. Y es igual a 600. Listo, profe, ya logré mi objetivo. Ahora despeja X, perdón, Y, y esa es la respuesta. Ya está. ¿Qué vamos a hacer acá? Fácil, ¿no? Si acá tiene denominador 200, haz que él también tenga denominador 200. ¿Qué método estamos usando? El método de la homogenización. Profesor, no conozco ese método. Ya, hazle en aspa nomás, normal. Pones X entre 1, le haces la cruzadita y listo. Ya está. Arriba va a ser 200X más Y sobre 200. Ese 200 va a pasar a multiplicar. Listo. Quiero Y. Este pasará a restar. Ya, entonces será 200 por 600 menos 200X. Uy, profe, factor común. Ya, pues, factorízalo. Factorícese factor común. ¿Quién es? 200. ¿Quién queda? 600 menos, como sacaste el factor 200, te queda X. Listo. Muerto el payaso. Esa sería la ecuación que hay que buscar. ¿Dónde está? En la alternativa B. Acá también marcaron bien, miren. La alternativa B. Bien, jovencitos. Entonces, esa es la solución de este problemito. O sea, no tiene nada que ver con el asunto. Solamente había que interpretar los enunciados y despejar el Y. Entonces, ¿qué viene a ser Y? Y vendría a ser en la cantidad de dinero que se va a recaudar según todas estas condiciones. Listo, muchachos. Entonces, si hubiera preguntas, chicos, preguntas, o todo va quedando. Para que la operación sea más incierta, ¿podría primero pasar el X a restar de 600 y el 200? Exacto, exacto. Si no que yo, ¿por qué lo hice así? Porque a veces cuando uno opta por la parte fácil, el alumno está en el examen y dice, ¿ahora qué hago, profe? Y yo me pasé por este lado. Ya, despejas. La otra que les dije, la más sencilla hubiera sido esto. Si acá está M y M está por acá, o sea, este M hubiera sido 600 menos X. Y este 200 hubiera sido 200 por M, pero M vale 600 menos X. Sino que, ¿por qué opté por este lado? Para de pasadita repasar cómo se puede reemplazar también del otro modo. Y sobre todo, para tal vez usar la homogenización también. Ya está. Gracias, hijo. ¿Ya? Del otro modo hubiera salido más rápido. Profe, pero yo estoy en el examen de admisión. ¿Me convendría la que acaba de borrar o esta? Claro, la que acaba de borrar. Esa es la que convendría. ¿Ya? Por eso les decía, tú ya lo haces por el otro, también debe salir lo mismo. Y sale también rápido. Ya está, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. Avanzamos, a ver, a la siguiente. Ojo, acá ya estamos en álgebra. No dice el ejercicio, ¿no? Hasta acá fue aritmética, fue hasta acá. Y acá ya es álgebra. La que viene también debe ser álgebra, seguramente. ¿Te das cuenta ahora cómo son las preguntas? Ya no dice aritmética, álgebra. De frente, matemática. Ahí están las cuatro. Ya no es como antes, ha cambiado. Ya está, muchachos. Vamos con la sesenta y tres. A ver, ¿qué dice la sesenta y tres? Al resolver la siguiente ecuación, dé como resultado la suma de sus raíces. A ver, antes de resolver, quiero hacerte algunas preguntas. Una función, sea cual fuera la función, de grado 2, de grado 3, de grado 4, no sé. ¿Cómo sé o de quién dependen la cantidad de sus soluciones? O también llamado cantidad de raíces, chicos. ¿De quién dependen? Hablando, ¿de quién depende la cantidad de soluciones de una función? Nada. Les recuerdo. La cantidad de raíces que va a tener una función depende de la potencia máxima que tiene su variable. Si la variable tiene x al cubo, por ejemplo, x al cubo menos uno, ya. Esta función tiene que tener tres raíces. Raíz uno, raíz dos, raíz tres. Ahora, ¿cómo son las raíces? Esa es otra cosa. Yo estoy preguntando, ¿cuántas raíces? Claro, las raíces pueden ser reales. Las raíces pueden ser complejas. Y yo he preguntado, ¿cuántos? Entonces, eso es lo que quiero que me digas. Entonces, la potencia máxima de su variable te da la cantidad de raíces que va a tener de esta función. Sin todavía saber si serán reales o no reales, o complejas, conjugadas, nada de eso todavía estamos hablando. Solamente digo que la potencia te tiene que dar la cantidad de raíces. Esta función, ¿qué grado tiene, muchachos? ¿Cuál es su potencia máxima? Grado dos. Grado dos. Entonces, ¿cuántas raíces tendría que tener? Dos. Tiene que tener dos raíces. Entonces, si yo opto por la solución y digo, voy a usar todas mis estrategias y voy a obtener X1 y voy a obtener X2. Y mira lo que me preguntan. Y de como resultado, la suma de sus raíces. Uy, profe, no seas malo. ¿Para qué le voy a estar calculando de uno en uno si me está pidiendo la suma de sus raíces? Y para calcular de manera directa, obvio que tendrías que haber estudiado algo. ¿Cuál? La suma de raíces y el producto, gracias a dos matemáticos que lo estudiaron, podemos calcular de manera directa. ¿Cómo se llaman los matemáticos que estudiaron la suma y el producto de raíces de manera directa, muchachos? Cardano. Muy bien, Cardano. Cardano. ¿Ya? Por eso vamos a poner por acá, ¿ya? Vamos a poner por acá. Por ejemplo, digo, ojo. Voy a poner acá una función cuadrática, ya que este es al cuadrado. Porque también Cardano hace para raíz cúbica. Cardano dice lo siguiente. Si tengo una función general en AX al cuadrado, más BX, más C es igual a cero. Entonces, primer punto. Por ejemplo, la suma de raíces yo lo puedo calcular de manera directa. ¿Cómo así? Raíz 1 más la raíz 2 lo puedo calcular como un cociente. Un cociente entre los coeficientes. ¿De quién, profe? Del término lineal sobre el coeficiente principal que es A. O sea, B sobre A. Pero no te vayas a olvidar. Después le tienes que cambiar de signo. Por eso dice menos. Otro. ¿Y cómo calculas el producto? Ya no es la suma, ya. El producto. X1, X2. Según Cardano, ¿qué dice, profesor, para esto de acá? Es una división. ¿Ya? Donde en el numerador va a quién? El término independiente, que en este caso vale C, dividido entre el coeficiente principal. Acá sí no se cambia el signo. Va con su propio signo. Ese nos dice Cardano bien. Ya, profe. O sea, que eso también hay. Eso también hay, pues, muchachos. Entonces, ahorita, así como está, no voy a poder, obviamente, porque no tiene esta forma. Entonces, mi trabajo está, llevarlo en esa forma y listo. Con eso, prácticamente, destrozamos el ejercicio. Ya está, pues, muchachos. A ver. Mira, inocente el problemita. Ahí, mira, 3X menos 7X se facilita. Este 4 pasa a restar. El único trabajo estaría por acá, ¿no? Acá. Claro. Podría ser. Ya. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Profe, este, hace ratos, justo acá lo hice a propósito. Usted ha usado esta técnica, ¿no? O sea, mientras lo haces homogéneo en sus denominadores, ya, pues, no hay ningún problema. Se ataca arriba nomás. Y acá. ¿Se podría homogenizar o no? ¿Qué dicen? Claro. O si no, multiplicar por 2 también para que éste se vaya. O sea, de cualquier forma va a salir. ¿Ya? De cualquier forma va a salir. Ahora. ¿Quieren practicar un poco la homogenización? Ya, pues, vamos a homogenizar. Acá nos falta un denominador. Acá también. O si no, antes de ser acá también podríamos avanzar. Mejor hay que avanzar un poquito. Hay que avanzar un poquito. Por ejemplo, acá me va a dar X al cuadrado. ¿Verdad? 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 es igual a c. Así me estaría saliendo. Ya está, muchachos. Ahora les dije, hay que homogenizarlo. ¿Yo qué quiero? Que todos sean dos. Porque acá hay un dos. Entonces todos, hay que hacer los dos. Pero si multiplicas abajo, arriba también. Si multiplicas abajo, arriba también. Bien, multiplicas abajo, arriba también. Listo, con eso está resuelto. x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos x al cuadrado. Menos 8, menos 8, menos 1, a menos 2 acá. ¿Cuánto sería? Acá, perdón, perdón. Acá sería menos 8x. Casi lo estoy sumando con él. Menos 8x. Y luego, menos 2. Ese sobre 2 va a pasar al 0. Pero vamos a hacerle unita para que se note. Como estoy sumando homogéneos, abajo 2, 2, 2, 2. Acá también será pues 2. Ya, ese es igual a 0. Este 2 sube a multiplicar al 0, se desaparece. Y arriba le cambiamos de signo. Que sería x al cuadrado, más 8x, más 2. Es igual a 0. Ya está, pebé. Este es lo que quería. Ya fue, ¿no? Ya fue. Por lo tanto, la suma de sus raíces, o sea que x1 más x2, ¿a qué va a ser igual? Según Cardanito Viet. Ya. Le cambiamos primero de signo. O sea, acaso no nos vayamos a olvidar. A una división. ¿Quién es? B sobre A. O sea, coeficiente lineal sobre principal. ¿Quién saca coeficiente lineal? 8. Principal, 1. Cuando no hay nada, se sobreentiende que es 1, ¿no? Ya, pe. 8 entre 1, 8 y con el menos, sería menos 8. Ya, pe. Esa sería la respuesta. Ya está. Más bien, yo te haría una pregunta. ¿Qué pasa si por cuestiones x y z te olvidaste Cardano, pero llegaste a esta ecuación? x al cuadrado, más 8x, más 2, igual a 0. Y tú quieres resolver 1 por 1 para saber cuánto y lo sumas. ¿Qué método usarías acá, muchachos? Habla. Fórmula general. Fórmula general. No hay otra. Aspa no se va a poder, ¿ah? Fórmula general. Tal vez alguien dice, no, profesor, yo domino mis divisores binómicos, mi completando cuadrado, lo que sea. La cuestión es que si no te acuerdas, Cardano, bien. Caballero, tendrás que resolverlo por los métodos que has aprendido, ¿no? O si no, si no quieres operar mucho, ya, pe. Cardano es más rápido. No te olvides, hijo de Cardano. Revisa un poquito, repasa. También hay para ecuaciones de grado 3. Ya, por ahí. Y te va a ayudar seguramente si es que aparece. Bien, muchachos. Entonces, la pregunta 63. Esa sería la respuesta a la pregunta 63. Continuamos. Vamos con la 64. La 64 es este, ¿cómo se llama? Estadística. Pero el problema es que este cuadrito que lo tengo acá, lo han rellenado mucho y casi no se ve la tabla. A ver, vamos a intentar corregir esa tablita, ¿ya? Pero lo han rellenado un poco y no se nota mucho. A ver. Vamos a hacerlo por acá, si no. Las que se necesitan lo más, no necesariamente todo. Ya está. Ya algo es algo, algo es algo. Como les digo, normalmente se hace, ya cuando está dibujado. Obviamente tú ya no vas a dibujar, pero lo estoy dibujando porque no se nota muy bien. Ya, cuando está dibujado, ahí nomás ya llenas tú. A ver, ahí nomás, ¿ya? Ahí nomás vamos a trabajar. A ver. Este de acá es la y. Los intervalos. Acá está el x sub i, que viene a ser, ¿qué cosa? Las marcas de clase. Por acá está el f minúscula i, que sería la frecuencia absoluta simple. Por acá está la acumulada. Vamos a hacerlo completo mejor, ¿ya? Ya está. Por acá está la frecuencia absoluta acumulada. Y por acá, ojo, este no es el h sub i. Porque el h sub i representa la frecuencia relativa simple. En cambio, el h sub i porcentaje es porque se le ha multiplicado por 100%. Eso a veces, me he dado cuenta que muchos alumnos se confunden. Cuando tiene su porcentaje es porque han usado la frecuencia porcentual. Simple. Normalmente en estadística, en los libros, lo vas a encontrar no como h sub i, sino como p sub i. El p de porcentaje. Así se le va a encontrar, muchachos. Pero, te voy indicando, te estoy diciendo, ¿no? Que si le encuentras como h sub i porcentaje, ese es el p, el porcentaje p. Como acá no me dicen nada, o sea, quiere decir que ese h es el porcentaje. Ya, jovencitos, no va a decir que por ahí les haga confundir ese aspecto. Entonces, vamos a poner por acá, el h i por ciento. Ya está. A ver, vamos a poner los datos. Ve acá, papá, papá, papá. Ah, este será el dato, pues el 18, no es el único que veo. A ver, me indican, por favor. 18 es ahí, ¿no? Es el único dato. ¿Qué más tenemos? 11 está, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá está el 11. 1, 2, 3, 12. El que está acá es 7. Este es 9. Acá es 22 por ciento, pero en el porcentaje. Y acá 6 por ciento. Ya está. Listo. Hemos construido nuestra gráfica. Ahora lo analizamos con detalle. Pero rápido. Obviamente, cuando estás en el examen, tienes que ser rápido, veloz. Ya está, muchachos. Con rojo voy a resolver todo, ¿ya? Ya está. Dice, dado el siguiente cuadro de distribución de frecuencias de la nota de 50 alumnos, ya, pero vamos usando todos los datos, ya. Son 50 alumnos, o sea, el total de personas es 50. ¿Dónde va eso? Debajo de la frecuencia absoluta simple. El total son 50. Además, sé que él vale 50 por propiedad. El último de la mayúscula es igual al total de la minúscula. ¿Qué más? Complete los datos que faltan. ¿Cuántos alumnos han obtenido una nota entre 10 y 14? Ah, necesitamos los intervalos de acá para saber en qué parte está de 10 a 14. Ya está. Pero los intervalos dependen de qué? Del ancho de clase. Y el ancho de clase lo simbolizan en los libros también los estadistas. ¿Cómo? Como el doble V, ¿no? Ya quiero saber cuánto vale el ancho de clase. ¿Cómo lo hallaríamos, muchachos? Miren, hay un modo de hacer bastante sencillo, que no es complicado. Y tú dices, ¿no? Profesor, mira, ¿cuántos intervalos hay? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis intervalos. De esos seis intervalos, ¿ya? Para poder hallar el ancho de clase, solamente va a ser posible si tenemos dos números. Y esos dos números, ¿dónde tienen que estar? Esos dos números, si quieren, pueden estar los dos en esta columna. O los dos pueden estar en esta columna. Pero, profe, yo acá veo uno. ¿Sí, pues? Pero al otro lado veo otro. Allá, ahí están los dos. De manera dispersa, pero ahí están los dos números, que me van a ayudar a conseguir el ancho de clase. Ah, o sea que tienen que tener dos, profe, sí, dos. Tal vez los dos están acá, los dos acá, o uno acá, el otro acá. Pero que tienen que haber dos. Ya, y luego, vemos en qué intervalo está. Desde acá hay una, dos, tres, hay cuatro intervalos. O sea, grafica solamente los que participan nomás. Cuatro intervalos. Pero de manera horizontal. Una, dos, tres, cuatro intervalos. Ya. Este sería la primera, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Ya, en la primera, que sería él, porque ya no he dibujado el resto. El que está atrás ya no he dibujado. En la primera, si quieres, puedes dibujarlo también. Este once, ¿qué significa? Que en la primera está al medio, porque las marcas de clases son las semisumas. Y las semisumas te ubican al mismo medio. Allá. O sea, que de este intervalo, este once está al mismo medio. Ya. Ese once está al mismo medio. Acá está once. Y dieciocho está en el último intervalo, pero a la derecha, porque a la izquierda está vacío. Y este es el último intervalo. O sea, que en la parte derecha está el dieciocho, porque acá está vacío. Entonces, el dieciocho está por este lado. Ya está. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué distancia hay del once al dieciocho? Siete. O sea, por acá también tiene que haber siete. Claro, porque es la misma distancia. Pero por la parte de arriba, las distancias se representan con doble V. Por eso es que para ir de acá a acá, ¿qué hay? Hay un ancho de clase. Para ir de acá a por acá, un ancho. Otro, 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 otro y otro. O sea, quiere decir que cada intervalo está incluido con un ancho de clase. Lo voy a hacer completo, ¿ya? Mira, todo esto es un ancho de clase. Todo esto también vale un ancho de clase. Y así, ¿no? Acá también. Y por acá también. Ya. Te pregunto, entonces. De acá hasta acá hay una distancia de dieciocho menos once. Hay siete. Hay una distancia de siete. Ya. Ese siete. Ese siete equivalente al otro distancia que sería doble V, doble V, doble V. Acá sería doble V medios, ¿no? Porque es la mitad, pero mitad, mitad. Entonces tenemos tres doble Vs enteros y más una a la mitad. O sea, tres doble Vs más una a la mitad. Ya, homogenizando por dos, por dos, seis más uno, siete. Acá me sale siete doble V medios. Se cancela el siete. Dos pasa. El doble V vale dos. Ya está el dos. Ya, pues, profe, con eso salió ya, ¿no? Siete es dieciocho. Este será dieciséis. Este se repetía de acá. Este será catorce porque tiene que ir de dos en dos. Dos, catorce, doce, doce, diez, diez, ocho, ocho y seis. Ya está lleno. Si quieres saber cómo se llena él, si tienes un número es fácil. Si hay un número ahí es fácil ir. Hacia abajo se va sumando anchos de clase. Y hacia arriba se va restando anchos de clase. Entonces, si siete es once, como el ancho salió dos, once más dos, trece. Trece más dos, quince. Quince más dos, diecisiete. Once menos dos, nueve. Y nueve menos dos, siete. Si quisieras saber, así sería. Porque para el ejercicio ya no tiene nada que ver. ¿Por gusto lo he llenado? No. Para que al menos sepas cómo se llena por ahí. Tal vez alguien te pida eso, no sé. Pero que para el ejercicio ya no sirve. Solamente me ha servido este once. Ya. ¿Cuántos alumnos han obtenido una nota entre diez a catorce? Ahora sí, ve. Estos son intervalos semiabiertos y el otro es cerrado. Mira, ve, acá. Así. Sí. 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 Sí, así. Estos son abiertos por este lado. Y acá sí cerradito. Ya te están preguntando de diez a catorce. De diez a catorce. Ah, me están preguntando todos estos de acá. ¿Y quiénes son ellos? Él y él. Oh, profe, falta este entonces. Por lo pronto tengo doce. ¿Y cuánto va a dar el otro? No sé. Eso nomás ya me falta calcular. Entonces, ya no trabajes mucho. Concéntrate en este de acá. ¿Para qué vas a llenar este, este, este por gusto? A menos que sea necesario. A menos que sea necesario. Ahí sí, caballero. Ya. Concentrémonos en este de acá. A ver. Yo sé que todos valen cincuenta. Todo. Ya. Perfecto. Por lo pronto voy teniendo diecinueve. Ya. Pero ¿cómo hallaría estas de acá? Ah, profesor, te estás olvidando. Por propiedad, si él es nueve, ¿cuánto vale él? Nueve. También nueve, porque son iguales. Genial. Ahora sí, ya nos faltan estos tres nomás ya. Pero de él, esta es la que me importa. Ah, ya tape, profe. No seas malo. No lo había visto tan rápido. Mira. Este casillero sí se puede hallar. ¿Sabes por qué? Porque tiene su H por sentado. Este casillero sí se puede hallar porque tiene su H por sentado. Él no se podría, pero ya lo podríamos calcular por diferencia, lo que falta. Claro, pues, muchachos. Ya, ya está, ya. Ya está, ya. A ver. ¿Dónde nomás lo hacemos? No hay mucho espacio. Por acá vamos a hacerlo. Ya, un ratito, un ratito. Espérense un ratito. Vamos a arreglar esta pizarrita. Que ha quedado chica ya la pizarra. Ahí está. Para tapar eso. Ya está. A ver. De pasadita que practicamos. ¿Quién podíamos hallar? El F sub 2. Vamos a poner por acá. F sub 2. Ah, ¿te acuerdas la formulita? ¿A qué es igual a F sub i? Por acá nomás. F sub i es igual a H sub i multiplicado por el total de datos. Me vais a olvidar. Ya está. Entonces esa fórmula la voy a usar. Entonces F sub 2 sería igual entonces al H sub 2 multiplicado por n. Replacemos datos. H sub 2 está por acá. Profe, pero está en porcentaje. ¿Cómo salió el porcentaje? Multiplicando por 100. Y si tú fuiste multiplicando, ¿cómo regresas? Dividiendo. O sea que sería 22 sobre 100 acá. Este H sería 22 sobre 100. Multiplicado por n, pero n vale 50. 50 va 1, 50 va 2. 22 entre 2, 11. O sea, este señor vale 11. Este vale 11. A ver, por ahí me están chateando. Sale 20, profe, me dice Brian. A ver, vamos a ver si sale 20. Si sale 20. Sale 20. Ya está. El otro que falta es este. Ese también lo puedo. Mira, ¿por qué puedo hallar? Porque tiene el H. En cambio él no puede porque no tiene su H. Si no lo hubiera hecho de manera directa. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. El F sub 6 sí lo puedo hallar. Va a ser igual a H sub 6 multiplicado por n. Pero ¿cuánto es H sub 6? Si fuiste multiplicando por 100, regresa dividiendo entre 100. 6 sobre 100. 6 sobre 100. Multiplicado por el total de datos que es 50. 50 va 1, 50 va 2. 6 entre 2, 3. Este señor vale 3. Ya está. ¿Con eso podrás hallar él? Claro, pero por diferencia. 9 más 11, 20. Más 12, 32. Más 10, 42. 42. Para 50. ¿Cuánto falta, muchachos? 8. 8. 8. Ya está. ¿Y se acuerdan que le dije? Este es lo que me están pidiendo. O no él, sino necesitaba él para completar lo que me pedían. ¿Qué me pedían? Desde 10 hasta 14. O sea, son estos dos. ¿Ya? Listo, muchachos. Por lo tanto, del intervalo de 10 hasta 14. ¿Cuántas personas hay? Hay 12 más 8, que sería 20. Listo. Esa sería la respuesta. 20, 20, 20. Bien. Bueno, acá el joven o la señorita, quien haya sido. Ah, ya voló, ¿no? Voló porque, mira, acá le puso 9%. De acá, imposible, imposible. Ahí voló, ¿no? Voló. Pero por desconocimiento, tal vez, ¿no? Por eso, muchachos, la solución de estos problemas te van abriendo mayor panorama, ¿no? Si por ahí algo no la tenías claro, yo sé que ahora siquiera alguito más ya la tienes. Y así, cada ejercicio nos va a ir dando un poquito más, un poquito más, hasta llegar a obtener un nivel óptimo para dar un examen. Ya está. ¿Preguntas, chicos? Ninguna. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Están cansaditos, creo, me parece? Dicen, chicos, me preocupa su silencio. Siga nomás, profe, siga nomás. Siga nomás, profe, no hable mucho, por favor. Vamos a seguir, ya, vamos a seguir. Está todo bien, ¿no? Cuidado. Me avisan si es que por ahí algo no se entiende, chicos. Uy, acá la gráfica también no se nota muy bien. A ver, tenía creo que una foto por acá, era un ratito. Esta creo que es... Ya, vamos a sacar la gráfica nomás al menos. No se nota muy bien. ¿Algo se nota, chicos? Nada, ¿no? Ya vas a construirlo, si no, pero rápido nomás. No se nota disolución, muchachos. Vamos a ver por acá. ¿Dónde estás? Ahí está. Vamos a construirlo rápidamente. Ya está. Bien. Entonces, vamos a ampliar incluso. Ahí está. Ya, muchachos. A ver. Vamos a preguntar, a ver, si se acuerdan, no se acuerden, si se han olvidado, qué ha pasado. Ya está. Vamos a jalarle en líneas por acá. Acá hay una. Acá hay otra. Otra de acá. Otra por este lado. Y por acá hay otra. Ya está, muchachos. Este es A. Por acá está B. Por acá C. D. Y E. A ver, no, no, todo muy bien. A ver, me ayudan. Este es 7K, ¿no, muchachos? 7K. 6K. 5K. 35 grados. ¿Este qué es? 8K. 8K serán. A ver, por favor. Confirmen, chicos. A ver, por ahí. Sí, profesor. Gracias, Jordi. Gracias. 8K. Omar Siu, dice Omar Siu. Ya está. Ya está, muchachos. 8K. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Bueno, hay tantas formas de resolver esto, muchachos. ¿Ya? Podemos hacerlo de uno en uno, en bloque. Pero no quiero malograr tus técnicas. A ver, ¿cuál será tu técnica? Es lo que quisiera saber. Pero voy a usar la mía, ¿ya? A ver, ¿qué tal te parece? A ver. Para empezar, acá me han puesto un solo grado. El hecho que esté acá, 7K, 8K, 6K, 5K. Bueno, pues, profe, ahí es un valor que yo lo podría transformar. Claro. ¿Cómo así, profesor? Eso de ahí lo podría llevar a sumar los cuatro que están ahí e igualarlo a lo que faltan. Ahora, lo que sí, lo que sí me extraña, mira, así te digo con sinceridad, lo que me extraña es que lo hayan planteado mal. ¿Sabes por qué? Porque este 8K, ¿qué representa? ¿Ángulo o cantidad de personas? ¿Cómo sabes? Si no hay esto. Al menos, ¿no? ¿Cómo sabes que representan el ángulo eso? ¿Por qué me han dado el ángulo en el otro lado por eso? No, no creo. Porque normalmente te pueden dar ángulo acá y acá en porcentaje. O te pueden dar para cantidad de personas. No hay nada, ¿ve? Entonces, parece que esto representaría, ¿no? Cantidad de personas. O sea, estando así. Era ya un fallado. ¿Cómo sé que es ángulo? Tendría que al menos estar así, ¿no? Sí, al menos para... Para decir que es ángulo. Porque cuidadito, mira, no, profe, ya se sobreentienden. No, no, no. En matemática, hijo, nada se sobreentienden. Como en geometría, ¿no? En geometría ponen algo así y dicen, ¿ese es un cuadrado? No, ¿quién te garantiza que es un cuadrado? Para que sea un cuadrado, al menos tienen que poner marcas que garanticen. Ahí sí es un cuadrado. Ya. Entonces, vamos a suponer, pues, que todos han sido ángulos, ¿sí? Porque si no suponemos eso, no sé si nos saldrían. Pero, ¿qué cosa también tendríamos que suponer que fueran estos? Porcentaje, no es porque no hay su símbolo de porcentaje. Podría ser número de personas, ¿sí? Ya ves, por ese lado, por ejemplo, ya está... Habría una duda, ¿no? Una duda habría ahí. Pero, bueno, hay que asumir, ya, que sean grados. Pero para que sea grado, también tendrían que haber estado así, ¿no? Al menos, pero, ya está. Ya, chicos. Asumiendo, entonces, que sean grados, vamos a sumar, pues. 5, 6, 7, 8. 5K más 6K más 7K y más 8K. Ya. Él sería a todo menos las que ya está ahí, que es 35. ¿Cuánto es 360 menos 35, muchachos? 325. Gracias, hijo. 325. 325. Ya está. ¿Y cuánto suma 5, 6, más 7, más 8? Sería 11... 26, ¿no? Gracias. 325. Ya está. Dividiendo. Ah, no es exacto, ¿no? 12,5. 12,5. Gracias, hijo. No es exacto, ¿eh? Porque este tiene la mitad del 9. No es exacto. Imposible que sea exacto. 12,5. Oye, 12,5. ¿Hemos hecho bien o así sale? A ver. 5, 6, 7, 8. 360 menos 35. 35, 325. Sí, está bien. No me habré equivocado en algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está. ¿Qué piden? ¿Qué porcentaje de encuestados prefieren B o C? B o C. ¿Qué significa B o C, chicos? ¿Qué significa B o C? Matemáticamente hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a calcular? Vamos a... Muy bien. Vamos a calcular las personas que están en B más las personas que están en C. Eso significa B o C, por favor. Te vayas a confundir, ¿ah? No te vayas a olvidar. Estoy seguro que algo parecido a esto va a venir. Ya está. Entonces, si me están pidiendo B más C, están pidiendo lo que hay acá, cuántas personas hay acá, y más cuántas personas hay acá, lo sumamos y lo transformamos a porcentaje, porque piden porcentaje. A ver, ¿cómo haríamos? Ahí por ahí están respondiendo, creo. Sale la, profe, ya, muy bien. Ya, ¿cómo haríamos? Uno por uno, ya, sería una idea. Otro, en un solo, en un solo, en una sola operación todo, también. ¿Cómo sería, chicos? Hablen, hablen. Mira, ¿cómo sería en una sola operación? Mira, a ver si la conoces, ¿eh? Si no, me avisas nomás, pero ya lo hacemos también de otra mano. Yo no sé cuánto por ciento habrá acá. Le voy a llamar X por ciento. Yo no sé cuánto de por ciento habrá acá. Le voy a llamar Y por ciento. ¿Ya está? ¿Entiendes, no? Ahora, si él vale treinta y cinco grados, ¿cuántos grados vale él? Ocho K, pero K vale doce coma cinco. ¿Cuánto es ocho por doce coma cinco, muchachos? Cien. Cien, ¿no? Cien. Acá hay cien grados, entonces. ¿Está? Mira, estoy comparando porcentaje con grado. Porcentaje con grado. Creo que en una clase les hablé que se puede hacer una comparación por división porque estas son magnitudes directamente proporcionales. Cuanto más personas en un sector, el sector también crece un poco más en cuanto a su abertura del grado. Y si son directamente proporcionales, se puede escribir como un cociente. Porque si A es directamente proporcional a B, ¿cómo se escribiría? A entre B. Claro, B, muchachos. Y acá, ¿quién es A, quién es B? Son dos magnitudes. En este caso, A sería él y B sería él. A sería él y B sería él. Claro. Pero si quieres un poco más dominar este asunto, pero ya no hacerlo de uno en uno. Por ejemplo, acá, mira, ha comparado él, comparado él, comparado él. De ahí, ha comparado él también. Y lo ha sumado y ya salió la respuesta. Pero, ¿cómo lo harías de un solo tiro? Se puede también. Así, mira. ¿Qué estás comparando? Porcentaje con grado. Porcentaje con grado. Yo te digo, el total, vas a ponerle por acá. El total, hablando de porcentaje, 100%. Y el total, hablando en grado, que es 360 grados. Y ahí hace la comparación. En un solo tiro lo vamos a hacer. Se puede también. Puede serlo de uno en uno o en un solo tiro. Si quieres ganar tiempo, en un solo tiro. Así sería bien. Porcentaje es a grado. Así vamos a decir. Como porcentaje es a grado. Listo. Ahí muere el problema. Porcentaje. X más Y. Es a grado. 100 más 35. 135 grados. Es como porcentaje a grado. Están en esa misma proporción. 100% es a 360. Listo. Resuelve y te va a salir en un solo tiro la suma de los porcentajes. Ya. A ver, este porcentaje si quieres se va. Acá hay un cero, un cero. ¿Cuánto me da, chicos? X más Y. A ver. ¿Cuánto me da? 100 entre 360 por 135. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Están cantando Happy Birthday. ¡Casta mi cumpleaños! Edson Pimentel ya está cantando su... 37,5. 37,5. Ya. Gracias, hijo. Gracias. Gracias, hijo. Gracias. 37,5. Ya tape. Ya está. Esa sería la respuesta. Ya está, ¿ve? Listo, muchachos. Ahora, tal vez me dicen, no, profe, yo tengo otra técnica. No importa, hijo. Úsala que mejor te entiendas. La cuestión es que me resuelvas el problema. Yo te estoy dando una opción, una salida. Si la captas, tal vez lo practicas, lo perfeccionas. Genial. Ya está, muchachos. Entonces, la pregunta 65 sale 37,5%. Ya está. Listo. Bien. ¿Qué horas son? ¿Qué horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas? ¿Son 17, ya? 10 y 7. A ver, un problemita más para terminar, ya, chicos. Problemita más, ya. Sale la, dice. Johncito, ¿por qué esa lágrima, John? O esa risa. Ya, creo que de alguien en su cumpleaños también ha sido. No me está cantando el Happy Birthday to you. Bien. Continuamos, muchachos. Unita más, ya, unita más. Ahí está. Esta tablita está limpia, menos mal acá. Y lo trabajamos ahí nomás, tal vez. Bien, chicos. A ver, vamos por este ejercicio. Dice. Del siguiente cuadro de distribución de frecuencias de igual ancho de clase. Eso es importante, ¿ah? No vayan a pensar. Que todas las tablas tienen igual ancho de clase. Hay algunas que sí, algunas que no. Pero si lo dice, es porque tiene que ser así. Calcula e indique el porcentaje de personas que ganan entre 950 y 1550. Ya está. Entonces, si me están pidiendo eso, tengo que llenar esta tabla. Tengo que hacer el llenado de esta tablita. Ya está. A ver. Datos. Mira. Hay cuatro intervalos nomás. Este a veces confunde. Parece que hubiera cinco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No. Hay cuatro nomás. Hay cuatro. El último es para llenar los totales. Si acá te están poniendo 225, quiere decir que el total de datos que es el n vale 225. Si acá te ponen uno, eso ya sabemos, ¿no? La suma de la frecuencia relativa simple siempre me da uno, el total. Eso ya sabemos. Ya, pues. Puedes usar eso, ¿no? Si todos estos cuatro te da uno, ya, pues. Igualale uno y calcula el K. No, ahí tenemos una gran ventaja. Por ejemplo, decimos uno entre K más dos sobre K más nueve sobre K más tres sobre K. ¿Qué cosa debe dar? Uno. Profe, pero todos tienen denominador K. Es homogéneo, sí, pues. Entonces arriba nomás. Diez más cinco, quince. Entonces va a ser acá nomás, ¿ya? Entonces quince sobre K es igual a uno. ¿Cuánto vale K, muchachos? Quince, ¿no? K vale quince. Te va a pasar a multiplicar. Uno por K es K. K es igual a quince. Ya está. ¿Qué más? Ah, necesitamos estos intervalos. Mira, hace ratitos te lo dije. Hace ratos te dije. Dos números necesitamos. Y los dos están acá, ¿ve? Ya está. Además, además te dije algo muy bonito, importante. ¿Sabes qué te dije? Que si tengo un número en las X y por arriba me voy restando B dobles y por abajo me voy sumando B dobles. Hoy Franco, profesor, me dijo, ¿no? Por ejemplo, él más un B doble me daba él, más otro B doble me daba él. Entonces ahí no va a salvar la ecuación, pero. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Más. ¿Cuántos anchos de clase? Dos. ¿Qué cosa debe dar? Mil doscientos cincuenta. Ya está. Dos anchos de clases es igual a mil doscientos cincuenta menos seiscientos cincuenta. ¿Cuánto me da, muchachos? Sería. Seiscientos, ¿no? Mil doscientos. Seiscientos. Entonces el ancho de clase, ¿cuánto vale? Seiscientos entre dos, trescientos. Ya está. Y si el ancho de clase vale trescientos, es algo así, mira, a ver. Este se llama A, este se llama B. Te estoy haciendo a propósito, nomás con variable para que se entienda. ¿Quién está al medio? Seiscientos cincuenta, porque las marcas de clase siempre están al medio. Él es seiscientos cincuenta. ¿Cuánto vale todo esto? Un ancho de clase. ¿Y cuánto es el ancho de clase? Trescientos. O sea, hay que decir que mitad es ciento cincuenta y la otra mitad ciento cincuenta. Claro. Y siete seiscientos cincuenta, restale ciento cincuenta, ¿cuánto vale A? Quinientos. Genial. El A vale quinientos y el otro será seiscientos cincuenta más ciento cincuenta. Sería ochocientos. Listo. Uno vale quinientos y el otro vale ochocientos. Listo, muchachos. Muy poquito el espacio para llenar quinientos. Bueno, vamos a ponerle por acá nomás. Quinientos. Más trescientos. Me estaría dando ochocientos. Acá sería ochocientos. Más trescientos. Mil cien. Acá sería mil cien. Más trescientos. Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos. Más trescientos. Mil setecientos. Ya está. Ya está, muchachos. ¿Qué preguntaban? Entre novecientos cincuenta y mil quinientos cincuenta. Uy. Esos no están en los extremos. Por acá está. Mil quinientos cincuenta hasta por acá. Sino que están en la parte intermedia. Ya, vamos a ver cómo superamos ese percance. Ya. Ah, pero para saber cuántos hay necesitamos las efes. Pero no todas. Sino él, él y él nomás. Necesitamos tres efes. Necesitamos tres. Ah, pero ni siquiera los tres, ¿no? Porque de acá está, no sé, si a la mitad más allá, no sé. Esto no sabemos a cómo. Él sí, pues, lo podemos saber. Como K vale quince. ¿Ya? ¿Cuánto es nueve por quince? Noventa, cuarenta y cinco. Ciento treinta y cinco, ¿no? Él vale siete treinta y cinco. ¿Y ahí cuánto valdrá él? No sé. No sé. ¿Pero podríamos hallarlo? Claro. Claro que podríamos hallarlo. A ver, completemos, muchachos. ¿Quién me dicta cuánto vale él? ¿Quién me dicta cuánto vale él? ¿Cuánto vale y cómo salió, no? ¿Alguien? ¿Alguien se anima a darme ese valor? ¿Cómo hallamos el F sub uno? Recordemos un poquito por acá. Estas H sub i, cuando tenemos las F, se calculan como un cociente. ¿Quién? Precisamente el F sobre el total de datos. O sea, este sería F sub i entre el total de datos. Pero de acá podemos despejar y podemos calcular F sub i. Nos decimos F sub i es igual a H sub i por n. Me interesa esto porque voy a calcular las F. Ya, pico. Si es así, por acá nomás le ponemos un puntito y te digo, ¿cómo calculo el F sub uno? ¿Cómo calculamos el F sub uno? El H. Ya, H por n. H, ¿cuánto vale? Uno sobre K. Uno sobre K. Pero K vale 15. Multiplicado por n. N vale 225. ¿Cuánto es 225 entre 15, muchachos? 15, ¿no? Porque 15 por 15 es 225. Ya, 15. Este vale 15. Ya, ¿cómo calculo el F sub 2? A ver, a ver, al ojo ya. F sub 2, ¿cómo sale? El H, que es 2 sobre K. O sea, que es 2 sobre 15. Por el total de datos, que es 225. Este, 225 entre 15 es 15. Por 2, 30. Esto vale 30. Este vale 30. Este final. El H sub 4. O, perdón. El F sub 4. Lo estoy haciendo a propósito detallado. De pasadita que estamos repasando también. Ya. H. H vale 3 sobre K. Entonces, sería 3 sobre 15. Multiplicado por 225. 225 entre 15 es 15. 15 por 3 sería 45. Este vale 45. Muy bien, muchachos. Él vale 45. Ya. Pero me piden de 950. Desde esta parte. Hasta 1550. Que está por acá. O sea que. Tiene que ver con él. Con él y con él. Pero no completamente. ¿Y cómo lo podríamos visualizar eso? Ya vamos a visualizarlo de alguna otra manera. Vamos a cortar esto. Vamos a hacernos espacio ya. Por acá andamos. Ya está. Vamos a hacernos espacio por acá, pues, muchachos. Mira. Cuando está no en los bordes. Si no está más adentro. No sé cuánto adentro estará. La técnica lo volvemos de forma horizontal. Lo que me piden está de acá hasta acá. O sea, ¿para qué voy a dibujarlo de arriba? Solamente 3 intervalos. 1, 2, 3. El punto extremo está en 800. Luego viene 1, 100. Luego viene 1, 400. Y finalmente 1, 700. Ya está. Pero lo que me piden es de 950. Profe, 950. 950 estará a la mitad. ¿Cómo hallamos la mitad? Por ejemplo, digo, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 2 y 6, la mitad es 4. ¿Ya cómo se halló? El más el entre 2. ¿Cuánto sería 800 más 1,100 entre 2, muchachos? 950, ¿950? 950. O sea, está exacto. Y es 950. Ah, ya, pero profe. Entonces, con confianza. Ya está. Ya creo que está la pregunta. Está exacto a la mitad, profe. Qué suerte. Esa es suerte. O sea, que acá está el 950. ¿Por qué te digo que es suerte? Porque de 800 a 1,100. De 800 a 1,100 vale 30. Todo esto vale 30. Todo esto de acá vale 30. Pero como está a mitad, mitad, él vale 15. Él vale 15. Esta parte, de 1,100 a 1,400, es así completita, va a 135. Ahora, la misma jugada voy a hacer acá. No sé si estará a la mitad. ¿Qué número estoy buscando? 1,550. El número que estoy buscando es 1,500. No sé si estará a la mitad. A ver, la semisuma, por favor. ¿Está a 1,550? Sí, profesor. Sí, ya está. Ya está, entonces, muchachos. Estamos con suerte, entonces. Acá es 1,550. Lo con rojo mejor para que se diferencie, ¿eh? Ya está. Entonces, lo que me están pidiendo es desde acá hasta acá. Nada más. Eso. Ya, súmalo. ¿Cuánto hay acá aquí? Ah, pero, profe, de una vez a esta parte. De 1,400 a 1,700 hay 45. Ah, va a salir en decimal, mira. Va a salir en decimal. Porque 45 no tiene exacto la mitad. ¿Cuánto es 45 entre 2? 22,5. 22,5. Acá también, ¿no? 22,5. Ya, pero no importa. Supongo que saldrá en decimal. Claro, hay en decimales. Ya. Sumamos. 15 más 135 más 22,5. ¿Cuánto me da esos tres chicos? 172,5. 172,5. 172,7,2,5. Ya. A ver, vamos a un ratito. Voy a ponerlo acá, ¿ya? A 135 más 22,5. Ya está. Entonces, 172,5 me dices, ¿no, hijo? Sí, profesor. Ya, 172,5. Ya, esa es la cantidad. Pero esta es la cantidad de personas. A mí no me piden exactamente la cantidad. Me dicen, ¿qué porcentaje? Fácil, pero. Cuando tienes la cantidad, para convertirlo a porcentaje es bastante sencillo. Porque lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. El porcentaje se hace una comparación nomás, por división. Lo que quiero comparar va arriba, 172,5. ¿Ante quién lo estoy comparando? Ante el total que vale 225. Y lo transformas a 100% ¿con quién? Con 100%. Ya está. ¿Cuánto me sale, chicos, eso? 25 a va 4, 25 a va 8, 9, ¿no? A ver, ayúdenme a dividir. 172,5 por 100 entre 225. Ahí voy a dividir ya. Esto me sale. 76,6, profesor. Periódico puro, creo. Sí, y acá ven 7. Perfecto. Mira. Cuidadito, no te confíes. Porque ya vi su intención de la pregunta. Esta división, todo ya la operación, te va a salir 76,6666. O sea, periódico puro. Ya. Si es así, ¿cuál es la respuesta, hijo? La C. La C, ¿no? La C. ¿Por qué, profe? No entiendo. Fácil, pues, hijo. Porque lo han, este, ¿cómo se llama esa parte de que lo simplifican hasta 1 o 2? En un término, no me recuerdo. No es el término, no es simplificar, sino, ¿cómo se llama? Lo han reducido, creo que lo se llama. Entonces, sería 76 coma. Mira. Acá, por ejemplo, yo, si quiero a dos decimales, si quisiera a dos decimales, sería 67. ¿Por qué, profesor? Porque la técnica dice, ¿no? Si la cifra siguiente es 5 o pasa de 5, él se agrega en 1. Eso dice. ¿Ya? Ahora acá, yo veo que, por ejemplo, si quiero hasta dos, hasta dos hasta ahí, sería 67. ¿Qué pasa si hubiera querido hasta 3? Si quiero hasta 3 hubiera sido 1, 2. Pero el tercero sube a 1 porque el que está adelante es mayor que 5. ¿Ya? Entonces, acá, según las alternativas, me doy cuenta que va a ser 67. Y esa sería la respuesta. Ya está, muchachos. Entonces, la alternativa correcta es la 7. ¿Ya? Ya está, pues, muchachos. ¿Alguna pregunta para este ejercicio? ¿Todo bien? Listo. Bien, jovencitos, ¿qué hora ya es? Bueno, ahí nos quedaremos, muchachos. Ya que hoy día está a media hora de más, ¿no? Ya. Bien, entonces, esa sería la respuesta correcta a la pregunta 66. ¿Ya? La alternativa C. Bien, chicos. Entonces, gracias por todo. Su atención. Mañana continuamos. Mañana tenemos clase a las 8, por favor. Ya.